Hola chicos o chicas de Youtube, espero que estén bien. En este vídeo les traigo las combinaciones más odiadas de Fight Night at Freddy. Esto es cuando dos animatrónicos o cualquier cosa ocurren al mismo tiempo. Bueno que comience, el vídeo. Bueno comencemos este vídeo con algo muy simple. En Freddy Fazbear Pizzeria Simulator nos saldrá a menudo alguna promoción de anuncios, que nos darán buena cantidad de dólares, pero cuando cumplamos con las tasks nos aparecerán anuncios molestos. Los anuncios además de verlos por 5 segundos nos generan bastante ruido, esto atrae a los animatrónicos, lo peor es que si aceptas todas las promociones puedes tener hasta 6 anuncios en el juego. Por eso la combinación de, animatrónicos y anuncios jamás es algo bueno. Les daré un consejo, solo acepten la promoción de Lally's porque son las mejores y te dan más dinero. En Ultimate Custom Night valora sonar a su caja de música y nosotros debemos cerrar la puerta indicada, pero a veces la caja de valora no se puede escuchar bien y a veces ni se escúa por todo el ruido generado tales como Mangle, Fongui o Phantom Mangle. Por eso va lloramas los animatrónicos ya mencionados hacen muy buen equipo y ganan este puesto. En Ultimate Custom Night, si activamos a Phone Ego y nos aparece su llamada y tendremos que silenciarla para que no provoque ruido, pero que tal si mi marionete se pone sobre este botón, si exactamente tendrás bastante ruido en la oficina y Music Man o Lefty lo se enojará y terminarás perdiendo. Por eso el puesto número 8 va para mi marionete y el tipo del teléfono. En Ultimate Custom Night, Phantom Freddy tiene la mecánica de que si tú dejas que se te materialice dejará entrar a todos los animatrónicos que están en los conductos de ventilación, entre estos Mangle, Withered Chica, Enar, Molten Freddy y Springtrap. Por eso lo recomendado es cerrar la puerta o como se llame para que no entren. En Ultimate Custom Night están los animatrónicos pluses que para evitarlos tiene que comprar un peluche de coste máximo, 20 Fad Coins, lo cual es muy difícil de colectar pero si tienes activado a Rockstar Freddy se te hará el doble de complicado colectar esas monedas, lo recomendado para evitar esto es dejar la cámara en la cámara donde aparecen los pluses así no entrarán. Aunque este sea muy improbable este equipo es innebatible si te lo encuentras, si, estoy hablando de HiHi Afton. HiHi lo que hace es que te desactiva el control de las puertas si es que entra, y Afton hará mucho ruido y después te matará. O sea Afton entra por la compuerta de la derecha y no podrás cerrar cuando Afton venga, así que el puesto 5 lo gana Afton y HiHi. Aunque Barón Boy en Fight Night at Freddy's 2 es muy fácil de evitar si o si alguna vez se te ha colado y si se te cola ya perdi, porque si no alumbras a Withered Fox y pierdes. Bueno comenzamos con las ligas mayores y tenemos a un clásico, Foxy y Bonnie en Ultimate Custom Night tomaran turnos en el Pirate Kobe, si ves a Bonnie te va a deshabilitar las cámaras pero tienes que ver a Foxy para que no se salga de la Pirate Kobe, para saber quien esta en el Pirate Kobe hay una figura cerca del escritorio que nos indica quien esta. Aunque en Fight Night at Freddy's 3 solo Springtrap te puede matar, hay un animatrónico en particular que hace un buen equipo asegurando la derrota para ti, si estoy hablando de Phantom Puppet y Springtrap, si ves una alucinación de Puppet en las cámaras te aparecerá Phantom Puppet por 10, este no te dejará ver la ventana, abrir las cámaras ni ver el panel y para sobra cuando se va, te da un problema con la ventilación y en todo ese tiempo Springtrap ya estará dentro de la oficina. ¿Hola? Bueno para la medalla de oro va para el tour de Rockstar Bonnie y Bonnie. Para los que no sepan Rockstar Bonnie te pedirá su guitarra y tu tienes que buscarla en las cámaras, y Bonnie funciona diferente porque si vemos la cámara de Bonnie el nos pegará un Jumskare y te suspenderá las cámaras por algunos segundos. Las razones por que ellos estén aquí son las siguientes. Número 1. Existe la probabilidad de que la guitarra se encuentre suitada en la cámara de L Pirate Kobe donde se encuentre Bonnie haciendo imposible darle la guitarra a Rockstar Bonnie. Número 2. A menudo nosotros olvidamos que animatrónicos ponemos en nuestra noche y es posible que mientras busques la guitarra vayas al Pirate Kobe para que Bonnie te asuste y suspenda las cámaras. Bueno gracias por ver este vídeo espero que les habrá gustado, suscríbete para apoyar este canal y dale like para apoyar a este vídeo. Bueno adiós. Gracias por ver este vídeo.